Y justamente aquí atrásito mío tengo su principal atracción que es la Rueda de la Fortuna llamada Aslan 360. Hola que tal, como están? Espero que estén super super bien. Y el día de hoy me encuentro en la segunda sección del Bosque de Chapultepec en Ciudad de México. Les explico rápido, el Bosque de Chapultepec está dividido en tres secciones. La primera es la más turística, la más popular. Con el lago, el zoológico, el castillo, la segunda que en lo personal es mi favorita, es la que ahorita les voy a mostrar. Y la tercera que es la sección abandonada. Así que hoy vamos a recorrer la segunda sección, a visitar sus museos, sus lagos, sus atracciones, sus lugares más destacados y a conocerla en general. Acompáñenme a dar un paseo por la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Y aquí detrás de mi tengo el Papalota Museo del Niño. Este museo es un museo interactivo enfocado en los niños. Dentro podemos encontrar actividades y exposiciones sobre arte, ciencia y tecnología. El lema de este museo es toco, juego y aprendo. El cual pues si describe muy bien su forma de enseñar a los niños. Y también es uno de los museos más populares en Ciudad de México. Igual dentro de este museo tenemos una de las pantallas IMAX más grandes de México. Donde pues se proyectan documentales y películas enfocados en el aprendizaje de los niños. Y aunque la entrada al Bosque de Chapultepec es gratuita, la entrada a este museo está entre 10 y 15 dólares. Dependiendo pues que día lo visites, con cuantas personas vengas y que paquete compras. Pero más o menos en eso está la entrada. Y detrás de mi tengo el Cárcamo de Dolores. Les cuento, este Cárcamo de Dolores es un monumento edificado para conmemorar la finalización de las obras del sistema Lerma Kutzamala. El sistema Lerma Kutzamala es un sistema hidráulico que abastece de agua a la Ciudad de México y sus alrededores. Y también es uno de los sistemas de agua más grandes del mundo. Y también es un museo sobre el agua, sobre la concientización del agua y sobre el sistema Lerma Kutzamala en general. Y justamente también dentro de esta edificación tenemos un mural de Diego Rivera. De igual forma, esta fuente que tengo aquí al lado mío fue hecha por Diego Rivera. Si no saben quién es Diego Rivera, bueno, pues fue uno de los artistas mexicanos más importantes del siglo XX. Y pues él era un muralista. Y otra cosa de este monumento es que justamente aquí debajo, debajo de mí, pasa uno de los ductos de este sistema Lerma Kutzamala, de ese sistema hidráulico que les digo. Y justamente aquí debajo pues está pasando el agua, déjenme les muestro. Y justamente aquí debajo pues está pasando agua, no sé si se atreve a escuchar, miren. Ahí se ve el agua que está pasando. Y atrás mío tengo el lago mayor de la segunda sección del bosque de Chapultepec. Y en este lago, al igual que en el lago de la primera sección, tenemos alquiler de lanchas. Que pues hay muy, muy, muy poquitas ahorita realmente en el lago. Y en lo personal yo considero esta experiencia de alquilar una lanchita y navegar un resto en el lago, pues es una experiencia padre, una experiencia bonita. Puedes venir con amigos o con pareja, realmente solo no sé qué tan chido es de navegar. Pero pues igual y solo también está padre. Yo nunca he navegado por el lago solo, pero sí he venido con amigos. Y es algo, y es una experiencia muy, muy chida. La verdad, más cuando le aceleras y sientes como que se va a voltear el bote. Y los costos pues varían de qué lanchita quieras, si quieres de remos, de pedales. Pero los costos están más o menos entre 4 y 8 dólares por hora. Más o menos entre esos están los costos de renta de una de estas lanchitas. Para navegar pues en este lado. Y justo al ladito del papalote tenemos una zona de comida rápida. De hecho, pues esa es la única zona de comida rápida del bosque. Entonces, pues aquí puedes comer algo barato y rico. Los establecimientos más reconocibles que tenemos aquí son, por ejemplo, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Subway, Domino's y pues creo que ya. Son algunos de los establecimientos de comida rápida que tenemos aquí. Les comparto como luces. ¿Cómo de verdad está vacío? Usualmente, bueno, es algo que me gustaría mencionarles en un momento. Ahorita probable y seguramente se dieron cuenta que, por ejemplo, la zona de comida rápida de este bosque está muy vacía. Y es que de hecho, es algo que justo les quiero mencionar. Esta parte del bosque de Chapultepec no es de hecho muy turística. Y de hecho ya ven que al principio del video les mencioné que esta era mi sección favorita del bosque. Porque pues esta sí parece como que más un bosque. O sea, bueno, como se ponen en cuenta que detrás de mí hay muy pocas personas y es el área de picnics. Y es como que el área, una de las áreas con más gente, ¿ok? Ojo, también ahorita que estoy grabando es miércoles. Entonces es un día entre semana. Entonces pues en fines de semana sí hay más gente. Pero sí, eso era lo que les quería mencionar. Que es como que la más grande diferencia entre la primera y la segunda sección. Que la segunda sección pues obviamente no es una sección tan turística como la primera. Entonces pues hay menos gente. Pero la parte buena de eso es que pues sí te sientes más como que en un bosquecito en la segunda sección. Un lugar más tranquilo, más relajado. Y miren, justamente desde aquí, desde el lago, se ve el restaurante Casa del Lago. Lugar al que justamente ahorita vamos. Y listo. Ahorita me encuentro en la entrada de este lago algo. Este lago algo se los quería destacar porque además de ser un restaurante, es un centro de cultura y galería de arte. En el cual pues tenemos algunas exposiciones. O sea, una parte de este lago algo es un restaurante. Y otra parte son exposiciones, exhibiciones de arte. Y es un lugar que en los últimos meses ha tomado bastante popularidad. Por eso pues quería destacárselos en el video. Y otra razón por la que les quería destacar este lago algo. Es que es uno de los restaurantes que tenemos aquí en la segunda sección. Que en total por lo que estuve investigando tenemos tres restaurantes. Uno es este lago algo y otros dos restaurantes. No son los únicos lugares para comer porque como ya les mostré, pues también tenemos la zona de comida rápida. Pero la zona de comida rápida y estos tres restaurantes, sí son los únicos lugares para comer aquí dentro. Ahora sí que si tú no quieres comer en la zona de comida rápida. Y tienes pues un poquito más de presupuesto. Pues puedes comer en algunos de estos tres restaurantes. Y otro lugar que claro que les tenía que mostrar de esta segunda sección del Bosque de Chapultepec. Es el que tengo aquí detrás de mí. Que es el Aslan Parque Urbano. Y justamente aquí atrasito mío tengo su principal atracción. Que es la Rueda de la Fortuna llamada Aslan 360. Este es un parque de diversiones muy muy nuevo. Entonces algunas atracciones están funcionando. Pero otras siguen en construcción. Sin embargo pues como ya se los mencioné su principal atracción. Que es esta Rueda de la Fortuna. Pues está abierta. Como datos generales esta Rueda de la Fortuna es una de las ruedas. Si no es que es la rueda más grande de México. Y mide 85 metros de altura. El costo por persona es de 120 pesos. O sea como unos 6 dólares. Y lo que te incluye es una vuelta completa en la Rueda de la Fortuna. Con una vista pues muy bonita de la Ciudad de México. Y de hecho completa una vuelta cada aproximadamente 15 minutos. Entonces pues si te metes y dices. Ah pero nada más me voy a dar una vuelta. Si te va a dar solamente una vuelta. Pero cada vuelta dura 15 minutos. Y de hecho también está bonito. Porque también dentro de esas cabinitas tiene Bluetooth. Entonces tú puedes conectar tu celular. Y poner la música que tú quieras. Mientras das tu recorrido. Tu vuelta. En esta Rueda de la Fortuna. Y otra cosa que me gustaría decirles. Como tal la entrada al parque es entrada gratuita. O sea tú puedes entrar al parque y no te cobran nada. No es como en otros parques que desde que entras tienes que pagar. No aquí puedes entrar. Pero si quieres hacer uso de atracciones. Quieres subirte por ejemplo a esta Rueda de la Fortuna. O algunas de las atracciones. Pues si ya lo pagas por separado. O igual en la entrada pues puedes comprar algunos pases o así. Para que salga más barato. Pero en esencia si tú quieres nada más entrar a Curiosear. Pues puedes entrar a Curiosear. Y pues tampoco pagas nada. Y es un lugar que pues les quería mencionar. Bueno me gustaría documentarlo un poquito más. Pero como les menciono lo acaban de abrir. Muchas atracciones se encuentran todavía cerradas. Entonces creo que mejor me espero tantito. Espero a que todo esté abierto. Y pues ahora sí hago un video en este parque Aztlán. El cual también es un lugar muy interesante y bonito de ver. Entonces ya saben suscribirse al canal. Para que estén atentos cuando suba ese video. Y pues también para que vean los demás videos que subo. Digo que ahora son videos bonitos. Son videos hechos con amor. Y aquí el ladito mío tengo la fuente de Xochipili. La cual pues ahorita está apagada. Pero esta es una de las fuentes de aquí. Les quería mostrar esta fuente para decirles que pues también alrededor de este bosque tenemos algunas otras fuentes. Por ejemplo la fuente de las ninfas. La fuente de los físicos nucleares. Y pues algunas más fuentecitas que andan esparcidas por esta sección. Y ahorita estoy en uno de los pasajes principales. Y aquí como se pueden dar cuenta tenemos una exposición de fotos. Y este lugar, este pasaje se llama Paseo de los Compositores. ¿Por qué se llama Paseo de los Compositores? Bueno porque en una parte de este pasaje tenemos gustos de compositores mexicanos. Aquí por ejemplo el que está aquí es Alex Lora. Aquí tenemos a Rubén Fuentes. Aquí tenemos por ejemplo a Juan Gabriel. También tenemos a Armando Manzanero, Roberto Cantoral, José Alfredo Jiménez, Javier Solís. Y todos estos pues son bustos de compositores mexicanos. Por eso se llama Paseo de los Compositores. Y ahora me gustaría compartirles algo interesante. Justamente aquí detrás de mí hay un espacio que está cerrado, cerrado al público. Y es un espacio bastante grande aquí en esta parte. Aquí antes estaba el llamado MUTE. Que era el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Este era un museo sobre electricidad, sobre tecnología y pues sobre cosas muy muy interesantes. Muchos lo consideraban uno de los museos más bonitos de la Ciudad de México. Y este museo estuvo en funcionamiento desde 1970 hasta el año 2015. Cuando cerró sus puertas para ser reemplazado por el MUNET, Museo Nacional de Energía y Tecnología. Y bueno pues es 2024, han pasado casi 10 años. Y pues no se ha comenzado a construir este nuevo museo que iba a sustituir el anterior. Y pues siempre era algo que les quería mencionar. Que toda esta parte, toda esta reja y todo este envallado pues hace no más de una década era un museo. Un museo pues bastante popular aquí en la Ciudad de México. Y aquí detrás de mí tengo el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Este museo trata sobre la historia del universo, de la tierra, del humano. Tenemos exhibiciones de animales, de insectos de la actualidad y también de animales prehistóricos e incluso dinosaurios. Y aquí también se encuentra el Diplodocus Carnegie. El cual es la réplica de los restos reales de un dinosaurio Diplodocus encontrados en el año 1899 y que están en exhibición pues en este museo. En teoría este museo tiene en exhibición más de 2.500 animales. Y sí, en lo personal este museo yo lo he visitado un par de ocasiones, unas 2 o 3 veces. Y es un museo muy bonito, de hecho justo acaba de pasar por una remodelación. No lo he visitado después de la remodelación, pero sí se ve que quedó muy bonito. Yo recuerdo que es un museo como que muy interactivo, con información muy digerible. Y es un museo muy muy chido que vale bastante la pena de visitar. Y pues es el Museo de Historia Natural que tenemos en México, en la Ciudad de México. Y está pues aquí en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Y ahorita que les mencioné esto de que este museo pasó por una remodelación, pues también me gustaría mencionarles que... Bueno, también me acordé que esta segunda sección también hace poquito, hace como un año, un año y medio, también pasó por una remodelación. Por ejemplo, hicieron este tipo de puentecitos aquí en el lago, aquí pueden ponerlo como este otro puentecito. Y sí, la verdad es que quedó muy muy bonito también, por eso es que es un lugar que dan muchas ganas de visitar porque... Pues sí, lo remodelaron y lo dejaron bastante bonito. O sea, no es que antes estuviera feo, pero pues ahora está más bonito, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero. Esa es una de las muchas razones por las que quise compartir esa sección con ustedes. Y con esto me despido. En conclusión, pues creo que sí les podría decir que la segunda sección de Chapultepec es mi favorita. ¿Por qué? Porque siento que se asemeja más a un bosque, ¿ok? Tenemos más zonas naturales, tenemos pues un poquito más de tranquilidad. Creo que si tú quieres venir a platicar con alguien, pues es un lugar que se presta muy chido para hacer eso. Y es algo que en lo personal, pues me gusta mucho. Gracias por haberme acompañado. Ya saben, si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse al canal para que estén pendientes cuando suba algo nuevo. Y sin nada más que decirles, espero volvernos a ver muy, muy, muy pronto en un video nuevo. Bye. Bye.